¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo ganas de reengancharme todas mis series, que la verdad es que hoy he tenido... Bueno, perdonad, he venido de Polonia y los cambios de temperatura, lo que has comido por ahí, que comes aquí me he puesto malo. Y la verdad es que no me gusta mucho, así que espero estar bien dentro de unos pocos días y reenganchar todas mis series. Bueno, la noticia de hoy, espero que os haya gustado, no es muy larga, es diciendo que he vuelto, que vuelve las hazañas en David McCry, al Deep 3, que dije que la iba a continuar, todos los juegos derivados StarCraft, LOL, y me enteré, no lo habéis visto, porque no lo habéis visto, pero en Polonia me llamó bien, diciendo que éramos partners, y la verdad es que la reacción fue ésta. Bueno, como lo habéis visto, pues ha sido bastante... bastante patética, pero bueno... Así que chavales, espero que estéis ahí, ya ha llegado yo, ha llegado la otra cara de Israel1994, y hemos venido con más... yo he venido con más ganas que nunca. Vamos chavales, disfrutad del verano, porque Babi que estará aquí. Bye. Gracias. 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 Gracias.